Primero la noche... Continuamos con información en vivo a esta hora de la mañana. Silvia Gómez está verificando si el pasaje a Satélite Norte bajó de 3 a 2.50. Silvia, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana? Estamos en la parada de la línea 119 y 107, que hay un problema de que iban a cobrar 3 bolivianos el pasaje. Sin embargo, luego de una reunión con la gobernación, se llegó al acuerdo de que continúen con el cobro de 2.50. Me voy a acercar a uno de los choferes de esta línea de micros que va a Satélite Norte. Señor Buendía, ¿cuánto están cobrando ahora el pasaje? Disculpe, buenos días. Lo que ellos dicen, ¿cómo han quedado a 2.50? Yo creo, porque no quieren parar a 3. También es legito, a veces horas, horas picos de pasajeros, ellos se van a tallar con 2.50. Y a nosotros no les da, a veces los choferes no ganamos nada casi. La mayoría trabajamos como choferes nomás y no les da cobrar a 2.50. Porque hay personas, hay pasajeros que se suben con unos 3 niños, y se ocupan en un asiento y no son conscientes de pagarnos el pasaje, lo que ellos quieren pagar. No nos pagan lo que es. Con 2.50 se van en un, dos, tres asientos y van a tallar. Y de eso a nosotros un poco no... ¿Qué les han dicho los dirigentes? ¿Hasta cuándo va a ser este cobro? ¿Va a haber un estudio tal vez para ver? Sí, parece que hay un estudio, como dicen ellos, hay un estudio con los vecinos y yo creo que ahí van a cobrar los 3 pesos, no sé cómo quedan. ¿Ustedes no están de acuerdo así que siga con los 2.50? ¿Ustedes quieren incrementar? Mira, yo no estoy de acuerdo porque ya todo ha subido, no, para decir hay que hacer un estudio, porque todo ha subido en el sistema de transporte, desde puestos, los trabajos de los mecánicos, todo ha subido, está por encima de la nube ahorita, los precios para hacer, se da un micro y es puesta, y hasta hacer inflar una llanta, hacer inflar una llanta antes se cobraba 50 centavos, ahora cobran 2 bolivianos, nosotros no decimos nada. De eso se quería cobrar el 2.50. Bien, muchísimas gracias, pero sin embargo los pasajeros, vamos a preguntarle si están de acuerdo. Señor, buen día, ¿usted está de acuerdo que cobren 3 bolivianos o cuánto quieren cobrar? Sí, sí, ¿cuánto quieren cobrar? Pagamos. Nosotros, yo voy aquí a kilómetros 9 nomás, a 2 pesos nomás para ir, está ahí, sí. ¿Cuánto tramo? Sí. Bien, en este momento siguen subiendo los pasajeros, vamos a preguntar, señor, ¿cuánto ha pagado usted ahorita? Ahorita 2.50, ¿para qué vamos a mentir? Ya, estaban cobrando 3 bolivianos. Pero estaba 2.50 siempre estaba, yo, te invito, voy el satélite, ¿para qué vamos a mentir? 2.50 siempre estaba, ahorita también me cobraron 2.50. ¿Usted acepta que cobren 3 bolivianos o 2.50? 2.50 ahorita me cobró, pues. Ya, está de acuerdo con ese precio, ¿no? Incremento. Pero todas partes cobran mayoría 2 bolivianos, no hasta 2.50, no sé, ustedes pues saben. Muy bien, ahí están los pasajeros, usted en este momento ya va a partir el micro, vamos a bajar, sin embargo, ellos ya han indicado, 2.50 se va a meter el pasaje luego de que se haya llegado a un acuerdo con la gobernación para que ellos no puedan incrementar a 3 bolivianos el pasaje de la línea 119 que hace transporte hasta el satélite Norte, Gabriela. Y precisamente el director de transporte de la gobernación que ayer estuvo participando de estas reuniones de conciliación con los transportistas nos acompaña a esta hora de la mañana acá en estudio, se trata de Wilfredo Rey, muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Habrá controles en esta ruta para evitar que choferes cobren 3 bolivianos hoy? Sí, evidentemente, hoy en la mañana vamos a hacer un control operativo para que se respete el acta que ya se ha firmado con la Federación 16 de noviembre y los representantes y los operadores en la ruta del satélite Norte. Ahora tengo entendido que este precio es mientras tanto, mientras se hace un estudio de costos porque los dirigentes del sector aseguran que sus precios o sus repuestos han subido y no les alcanza este pasaje 250, ¿es cierto? Sí, hubo ese argumento, lo que hemos hecho como gobernación, siempre velando a los usuarios provinciales. Hay un proyecto de ley que ha sido consensuado con ellos. La anterior gestión ha sido presentada a bancada y en esta gestión ya tiene que ser promulgada. Le hemos pedido a ellos que, promulgada la ley y su reglamentación, la Ley Departamental de Transporte Terrestre, promulgada esta ley, se hará un estudio costo operativo pero para todos los operadores en servicio interprovincial. ¿La ruta interprovincial en general podría subir entonces algunos centavos más? Podría subir, pero eso tiene que haber un estudio costo operativo que tiene que ser hecho por una empresa profesional. ¿Hay plazos para hacerlo? Hay un compromiso de la dirección de una vez promulgada la ley y la reglamentación es la que se va a hacer ese estudio de costo. ¿Habrá multas a estas líneas que aumentaron sin autorizar el precio? La ley dice bien claramente, en este momento el transporte es regulado por la 165, dice que hay multas y dice que se los debe notificar como es lo que ha hecho la gobernación, notificarlo a ellos y las sanciones son cuando ellos requieran su tarjeta de operación. Perfecto, nos mantendremos atentos entonces a la situación de los micros que cubren la ruta Santa Cruz-Satélite Norte. Muchísimas gracias por esta entrevista.